Zitra, ¿qué has hecho con mis amigos? Me alegro de que hayas vuelto victorioso. ¿Eh? ¿A dónde lo llevas? Te estoy ayudando. Vamos, mírate. Grande, fuerte, poderoso. ¿Por qué quieres volver a ser el de antes? Ahora eres perfecto. Es culpa mía. Te dejé vivir con un gran lastre. La senda te ha purificado, pero falta un último paso. Esto está mal. No lo hagas. Te quiero, Jason. Pero no dejas que te transmita todo mi amor. Sé que esto va a ser muy duro. Me duele verte sufrir. Zitra. Solo quiero ayudarte. Amarte por ser quien eres. Adorar al hombre en el que te has convertido. Pronto acabará todo. Te llevaré a la tarima. Y serás libre de tu pasado. Y entonces... seré tuya. Zitra. Camina en la senda del guerrero. Solo el más fuerte sobrevive. Con los Rakia, Ter es muy poderoso. Como los que vinieron antes. Los cuchillos son para matar, no para salvar a nadie. ¿Lisa? ¿Cuál es el guerrero estás hecho? Ni por qué vas por la espalda, ¿no? Poderoso guerrero, tú mereces el Tatao final. Todos van a caer a tus pies. ¿Vas por ahí con todas esas armas y esos tatuajes tan raros? ¿Crees que ahora es un cocheo porque ahora tienes esos tatuajes en el brazo? Y los estoy borrando, Jason. Soy tuya. Todos lo somos. Esta es tuya. Vives en un mundo de fantasía. Voy a borrarlo todo. Todo. Completa la senda. Todos tus avances, tus tatau, todo lo que has hecho hasta ahora en esta isla, se borrará. ¿Estás preparado, guerrero? Aquí está tu arma. No, Jota. Por favor, por favor, por favor, por favor, Jason. No, no, por favor. ¿Por favor, Jason? ¿Por favor, Jason? ¿Por qué te vas? Dejarás de ser un guerrero, un héroe. Tus amigos te abandonarán. Tendrán hijos y vivirán sus aburridas vidas. Quédate. Quédate. La jungla nunca te rechazará. Siempre serás el rey. Si ellos mueren, nunca tendrás que marcharte. Se acabó la violencia. Ya basta. Basta de sangre. Jason. Mírame. Quédate conmigo. No les necesitas. Eres más poderoso sin ellos. Jason, te amo. Jason. ¿Pero qué te pasa? Zitra me salvó. Nos salvó a todos. ¿Y rechaza su amor? Te quiero. No me dejes. Lo siento. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Zitra. Zitra, por favor. No me dejes, por favor. Zitra, lo siento. Zitra, por favor. No me dejes. No me dejes. ¡Gracias! He matado a tantos que he perdido la cuenta Ya no hay marcha atrás Soy un monstruo Puedo sentir la ira en mi interior Pero también En alguna parte dentro de mí Soy más que eso Mejor que eso ¡Gracias! Gracias.